A ver... Si te llegas a atender al sol, al sol en la playa, al sol en la playa Tu te buscas siempre como si no, en toda la playa, en toda la playa Por eso yo, cuando yo no diré ¡Es muy bello! ¿Tú no sabes, tú no sabes que por ti yo loco estoy? Todos saben, todos saben, los muchos que sufren yo Cuando estoy junto a ti A ti, con la playa no iré ¡Ey! 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 Este verano yo no iré Continúa la playa, continúa la playa ¡Ey! Este verano yo no iré Contigo a la playa, continúa la playa ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Che! Nos quedamos solos Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te veo triste Y yo ya sé por qué Y yo ya sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Que yo estoy cambiando Que yo estoy cambiando Y quieres terminar Yo ya sé por qué En un momento Puedo estar Te contesté Como iba a estar La vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Ey! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Vienen muchos cantantes Incluso ya como Ontio, Leonardo, Fabio No sé quién fue Que dijo Oiga, usted no quiere Trabajar conmigo Se lo querían llevar Nosotros le dijimos Oiga, un momentito Que nosotros lo hemos Contratado primero Quiero agradecer Y acompañar con palmas El... Perdón, valga la redundancia El acompañamiento musical Con el que gozamos En este programa Y que ha permitido Que los tres Acapella Hagan rápidamente Sus canciones Gracias Maestro Khan Muy amable No, de veras que es muy rápido Gracias Maestro Muy amable ¡Buenos! Como te bailas yo ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Y tú te digas bien? Como lo bailarás ¡Buenos! Nena, cuando bailas Tu no sientes Esa emoción El guatuchi Es ya lo mejor Hay que bailarlo Y nada más ¡Buenos! 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 No dirán, mira bien, como lo bailo yo, oye, mentira Si tú te explicas bien, no lo bailarás De hecho, para haberlo permitido, Gustavo Gracias también, a un dolorcito acá Me has tirado un caderazo y después arreglo contigo Gustavo, Norma, para concluir este programa y cerrar con esta canción que tantos recuerdos nos trae a todos Vamos Del día que te conocí, no puedo vivir sin ti Mujeriego No sabes lo que es amor, si es la mía Escúchame esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor, no es la mía ¿Por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré Problema tuyo No sabes qué pena tengo en mi alma ¿Vos en el alma? Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí Así que te conozco de chiquita, Norma mía Me voy, pero volveré, tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía ¡Bravo! Me encantó tenerlos Muchísimas gracias Gustavo Gil Moreno Que el día de mañana, su especial en el Paladio tenga todo Y la acogida de ustedes Mañana en el Paladio a partir de las 8 de la noche Tienen una cita con la nueva ola Y con todo, con todo Porque también gente de Risa y Salsa estará esperándolo en el Paladio